To shine A noche soñé yo conmigo el amor que perdí Me da por qué tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero un espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor me va a dejar casar Tal vez no sabes cuánta tiene, por siempre y bien Tú me engañabas